Hola Pixeléonos del Planeta Tierra, bienvenidos a una edición más de PixelAsus.com y bueno pues en esta edición les voy a mostrar un producto muy innovador y muy interesante fácil de utilizar, fácil de configurar y que puede serles muy útil al momento de querer incorporarse a la tecnología Bluetooth si tienen ustedes una bocina tradicional, una bocina digamos así vieja que no tenga la tecnología del Bluetooth que muchos de ustedes ya conocen, bueno pues este dispositivo que les voy a enseñar en este momento hace la magia, vean nada más que sencillez y que versatilidad de este producto miren en la parte posterior, si lo observan tiene una entrada de plug de bocina como este miren un plug tradicional, el plug de bocina que ya todos conocemos lo conectan ustedes en la parte posterior del dispositivo la otra entrada que tiene es para un cargador porque lleva una batería interna entonces bueno pues lo ponen a cargar ustedes previamente lo encienden en el on off del lado derecho, viéndolo de frente y miren empieza a parpader en su teléfono celular, tablet o dispositivo que quieran emitir la señal buscan el dispositivo, se llama Pod 151 aquí tiene el nombre en la parte posterior lo dan de alta, o sea lo sincronizan digamos y bueno pues del otro lado en el caso de este ejemplo tengo otro plug tengo de plug a plug pero pueden tener de plug a chupón le llamamos al RCA famoso pueden conectar una bocina y listo la convierten en un dispositivo bluetooth con toda la ventaja y la maravilla de que bueno pues tienes en tu teléfono celular cientos de canciones o puedes ver videos o etc y los escuchas en cualquier bocina digámoslo así obsoleta o tradicional o viejita es un artículo que me parece muy muy interesante relativamente económico y bueno pues fácil, muy muy fácil de utilizar se los recomiendo ampliamente esta es una de las recomendaciones de Pixelas.com que en esta sección como les he comentado bueno pues tratamos de ayudar al mundo a tomar mejores decisiones de compra exactamente Pixelómonos del planeta tierra los espero en la próxima edición de Pixelasus.com bienvenidos y hasta la próxima